Uno de los argumentos más mencionados de aquellas personas partidarias de la corriente filosófica de Katakuri se dejó ganar es la resistencia inhumana que tiene Luffy. Esto tiene sus razones, cosas que veremos el día de hoy. ¿Qué onda es Dekmas? Os habla el cazador de piratas con un nuevo video análisis de One Piece. Recuerden pasar por el primer comentario para que vean qué videos les he dejado recomendados en esta ocasión. Pero sin dar más vueltas, comencemos. Las habilidades de Luffy quedaron claras desde los primeros capítulos de la historia. Luffy comió la Gomu Gomu no Mi volviéndose un hombre de goma. Gracias al golpe que le da a Vilda y como él recibe las balas y estas nos hurten efecto en él, entendimos que esta habilidad es más útil de lo que aparenta, ya que lo vuelven inmune al daño de golpes simples y armas de fuego que disparen balas no explosivas. Pero Oda sabiendo que darle al protagonista la habilidad de no ser herido sería demasiado, da una forma en la que sí puede ser dañado. Y esto es gracias a las armas blancas. Luffy es débil para todo lo que tenga punta, desde espadas, cuchillos, armas de fuego, explosivas y un largo, muy largo, etc. Claro, mi intención con este video no es aburrirlos con algo que ya saben, ya que esto es lo que hemos visto desde el principio de la serie y se ha reconfirmado un montón de veces más en los 900 y tantos capítulos que lleva. Oda desde el primer capítulo tenía muy bien logradas estas habilidades de Luffy y a lo largo de toda la serie ha hecho que Luffy se enfrente a personajes con las habilidades necesarias para herirlo. En ninguno de los enfrentamientos de Luffy a lo largo de la serie ha sido totalmente beneficiado por la habilidad de no ser golpeado por ataques no cortantes. Veamos esto cronológicamente, sus combates. Contra Buggy, este tenía cuchillos aparte de la bomba. Contra el Capitán Kuro, tenía las garras de gato que no eran otra cosa que espadas unidas en un... especie de guante, algo así. Contra Don Krieg, se enfrentó a un montón de armas explosivas y cosas que sí lo dañaban. Contra Arlon, tenía el estilo Gyojin Karate, más los dientes que eran muy filosos como cuchillos. Contra Mr. Three, tenía la cera. Contra Crocodile, tenía la fruta de la arena, más la tremenda habilidad de dejarlo todo seco. Y el Garfio, más el veneno. Contra Enel, pese a ser el coger directo de su fruta, Enel tenía el oro, un material con el cual Luffy sí podía ser herido. Contra Moria, este tenía las sombras que moldeaba a su imagen y semejanza, como él quisiera, la verdad. Contra Shantomaru, es introducido el haki, cosa que también usaban las cujas para herirlo. Lo trataré más adelante. Magellan y su tremenda fruta del veneno. Los almirantes, todos con frutas elementales, lo afectaban sin más. Contra Jody Jones, bueno, Arlong 2.0. Contra Caesar, su fruta de los gases, más su forma de usarla que era muy excelente, la verdad. Contra Duffy, estaba el haki, más la fruta de los hilos, que es tremendamente poderosa ante Luffy. Contra Cracker, puro haki, más un arma blanca, como es la tremenda espada de Cracker. Como vemos aquí, Oda nunca ha dado a Luffy un oponente que no pueda herirlo, por lo que muchos olvidan el correcto funcionamiento de su fruta. Luffy es de goma, desde sus huesos, músculos, nepe y todo lo demás. Esto lo hacen tremendamente más resistente que una persona común. Y esto es así aún cuando se tenga una forma de herirlo. Es que él, al ser totalmente de goma, sus huesos no se rompen, sus músculos no se desgarran, sus órganos no pueden ser afectados como los de las personas comunes. Este simple hecho hace que Luffy sea uno de los personajes más resistentes de toda la serie, superando a cualquier humano común y corriente. Ahora, si se han fijado, intencionalmente enumeré los combates de Luffy, pero dejé tres de estos fuera, tres combates importantes. Estos son la batalla contra Rob Lushi, contra Katakuri y el pequeño Shoke contra Kurohige. Pero bueno, dejando de lado la de Tish, por el momento, ya que lo trataré más adelante, los enfrentamientos contra Katakuri y Rob Lushi son similares. En su mayoría son batallas cuerpo a cuerpo. Por lógica, Luffy no puede ser afectado por personas que utilicen solamente el cuerpo a cuerpo. Oda sabe esto, y por eso, en ambas batallas agregó algo que permite que los rivales de Luffy pudieran golpearlo y herirlo muy gravemente. Contra Rob Lushi fue el estilo del Rokushiki, un montón de habilidades que atacaban a Luffy de diferente manera, potenciando los ataques de Rob Lushi al punto de que dejaran de ser ataques básicos y pudieran herir a Luffy, quien es de goma. Oda con esta pelea se pasó, como dicen aquí en mi país, pues sometió a Luffy a una tortura de la cual solo fue capaz de salir por su fuerza de voluntad. Y es que el Rokyugian ha sido la técnica más poderosa con la que ha sido impactado Luffy en un 1 vs 1, y eso se nota por cómo lo afecta. La verdad es que no he visto otro ataque más efectivo en todo lo que va de serie. Si hubiese sido otra persona que no tiene el cuerpo de Luffy que está hecho de goma, su cuerpo hubiese sido destruido, y estoy seguro de esto, porque la verdad es que es tremendamente poderosa esta habilidad de ser de goma, y también el Rokyugian. Pero si aún no me creen que este factor de ser de goma afecta la resistencia, veamos a Franky, quien es un Saber en casi la totalidad de su cuerpo, y el único lugar en el que sufre más daño es su espalda, la cual es aún la de un humano. ¿Coincidencias? Yo no lo creo. Pero claro, todo esto de la resistencia basada en la goma cambia con el Haki, ya que es una fuerza que cualquiera puede conseguir. Y es con este tema que todos tienen una gran confusión, y es gracias a la malinterpretación de las palabras de Rayleaf en la presentación del Haki. Sobre el Haki de armadura, él dice que es el único método de afectar a los usuarios de Frutas del Diablo, es decir, que es la única debilidad de estos, y, aparte de eso dice, que sumado a las debilidades elementales naturales de cada fruta, es la única forma de afectar a los usuarios de Logias. Sin la necesidad de confirmar que tan fiel es la traducción, puedo entender cuál es el malentendido en esta ocasión. Es que se le está dando un atributo que no tiene el Haki, y es el de anular las habilidades de las Frutas del Diablo, pues muchos están asumiendo que cuando Luffy es golpeado con Haki, deja de tener las propiedades de la goma. Esto es un total error, pues se está confundiendo con las Logias, y ni siquiera con eso se le está dando un atributo que no tiene al Haki. Para resumir, las Frutas del tipo Logia dan inmunidad a los ataques que no sean lanzados con la debilidad elemental de la fruta, ejemplo, Crocodile y el agua, Enel y la goma. Y el Haki a su vez, lo que hace es contrarrestar esta habilidad, permitiendo que el usuario de Logia sí sea golpeado. Por eso es que se dice que golpea el cuerpo sustancial de la persona, porque es técnicamente lo que hace. Pero esto no quiere decir que los Logia tienen dos cuerpos, uno que sí y uno que no, para nada. Esto no aplica a las Frutas Paramecia, en especial a las que son como la Gomu Gomu no Mi, la cual está activa todo el tiempo. Independientemente del tipo de Paramecia que seas, existen dos tipos, los que están activos todo el rato como la Gomu Gomu no Mi, o esas que requieren activación por parte del usuario, como la de Ivankov, Shirohige, la de Magellan y hasta la de Loh, entre otras tantas. Todo esto junto quiere decir que cuando Luffy es golpeado con Haki, la persona que lo golpea no está golpeando el supuesto cuerpo original de Luffy, pues no existe tal cosa, siendo que Luffy es de goma y no tiene otro cuerpo con una versión normal, nada de ese estilo. Tampoco el Haki anula las habilidades de la goma. En verdad es mucho más simple que esto, y es que lo que el Haki permite es que el cuerpo de Luffy sea afectado por ataques simples como los puñetazos de Garp, que pueda ser herido por esto aún siendo de goma. Es tan simple como potenciar un ataque, que en verdad no le afecta para que le afecte. Si sumamos eso al hecho de que gracias a la Gomu Gomu no Mi, aún los ataques especiales capaces de herirlo, no le afectan tanto como si fuera lanzado a una persona común y corriente, con huesos, músculos y nepes normales, podemos ver la gran diferencia, pues aún cuando es golpeado con Haki, él sigue siendo de goma. Eso es lo que quiero que se lleven. Y la goma, al ser más resistente que un cuerpo normal y corriente, permite que Luffy sea mucho más resistente que una persona normal y corriente. Matemáticas, hijos matemáticas. Esta pequeña diferencia se nota en el pequeño choque de Luffy vs. Kurohige, quien sí es capaz de anular el poder de la Gomu Gomu no Mi, quitándole a Luffy la habilidad más básica de su fruta. Por eso, cuando lo deja caer al suelo de forma amable, Luffy siente que todo su cuerpo quiere explotar, porque vamos, este dejó de ser de goma por unos instantes. En resumen, Luffy es inmune a los ataques simples como puñetazos y balas. Es vulnerable a armas blancas. Es afectado por ataques especiales como aquellos con Haki o de algún estilo de lucha especial. Diablo Jambet, por ejemplo, o el estilo de CP9 que es el Rokushiki. Pero, al ser de goma, su resistencia es mucho, pero que mucho más elevada que la de una persona normal. Por ejemplo, Zoro, por ejemplo, Sanji. Y es que me sorprende que duden tanto la verdad. Si Luffy siempre ha tenido esa resistencia, siempre ha sido así de resistente. Contra Rob Luffy recibió los ataques más fuertes, aparte de usar las marchas que le gastaron toda la energía. Contra Crocodile, Luffy luchó con un agujero en el estómago, que iba de lado a lado la verdad, porque el Garfio lo atravesó totalmente. Y así siempre ha sido, y lo curioso es que el propio Katakuri lo dice, que por más que lo golpeaba no caía, y que se estaba frustrando por eso. Pero bueno, si ya me cansé de hablar, yo creo que lo voy a dejar por aquí. Como siempre, si el video les ha gustado, pueden dejar un pulgar arriba y compartir este video con sus amigos. Suscríbanse para más contenido genial y cool de este mismo estilo. Como siempre, y por si no lo saben, les habló el Cazador de Piratas. Hasta una próxima vez.